conocida como el gallinero. Ahí permanecen todo el día sin realizar alguna actividad laboral. Integrantes de la junta directiva señalan que desconocen el lugar pese a que los mismos fueron limitados por el Departamento de Recursos Humanos. Organizaciones civiles han señalado que las contrataciones del Congreso siguen sin control y es necesaria una reestructuración dentro del hemiciclo. Tenemos más información porque en otro orden de ideas la lucha contra la desnutrición infantil en nuestro país continúa. Según autoridades de la Secretaría de Seguridad Alimentaria Nutricional, la solución es atacar barreras que impiden detener la desnutrición incluida la falta de atención primaria en la salud. Vemos imágenes entonces de lo que se está viviendo día a día. Un problema que aqueja nuestro país desde hace muchos años y eso es justamente lo que se quiere erradicar. Noticias Nacionales, 7 con 14 minutos. Hay una barrera en cuanto a la confianza que puedan tener sobre el sector público. Es evidente que la ausencia del Estado en muchas comunidades a veces hace no reconocer que las instituciones pueden llevar servicios y sobre todo conocimientos a las familias. En segundo lugar, muchas veces se tienen creencias muy ligadas a las formas de comportamiento de las familias. El machismo es uno de ellos. Problemas estructurales de la sociedad como el alcoholismo también. Tenemos que seguir hablando de lo que sucede en los departamentos. Nos trasladamos rápidamente al occidente del país con la portada del Quetzalteco que dice, hayan muerta a recién nacida. Primer caso registrado este año. Hecho provoca indignación en las redes sociales. Se agudiza crisis por falta de materiales en la EEMQ. Grijalva confirma aprobación de 4 millones de quetzales para compra, pero no se define este proceso. Citan a segundo registrador. Diputados piden cuentas a Arodizazo. Noticias de Guatemala y el mundo que puede encontrar en el Quetzalteco. Y autoridades de salud del departamento de San Marcos se encuentran en alerta epidemiológica debido al reporte de varios casos sospechosos de sarampión. Según el director del área de salud se hacen los análisis de los seis casos reportados para determinar si la causa es la falta de vacunación contra la enfermedad. Vamos. Hasta el momento se reportan seis casos sospechosos de sarampión en niños menores de cinco años. Según las autoridades de salud, solo esperan los resultados del Laboratorio Nacional para descartar o confirmar la enfermedad. Nosotros tenemos seis sospechosos de sarampión que los mandamos a la ciudad capital para que allá en el Laboratorio Nacional de Salud detecten, les hagan otras pruebas para ver si son confirmados. Precisamente en los municipios de la zona costera está Malacatán, Ayutla, San Pablo. La enfermedad puede causar hasta la muerte si no se atiende oportunamente y los más vulnerables son los menores de edad. Además porque se ha dejado de vacunar contra el virus por falta de abastecimiento. Es un virus que con el simple hecho de estar hablando se contagia a las personas. Cuando las defensas están bajas y cuando los rangos de edad son de riesgo, como lo son menores de un año, claro que puede causar la muerte. Ya teníamos erradicada esta enfermedad del año 2000, lastimosamente, verdad, por este desabastecimiento de vacunas que hubo. Ya los casos se están volviendo por la misma situación que los pacientes se han hecho vulnerables a esta enfermedad. Las autoridades de salud de San Marcos se declararon en alerta epidemiológica para prevenir contagios de sarampión, pues además se presume que varios migrantes deportados de Estados Unidos contrajeron el virus. Noticias departamentales que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana, siete con diecisiete minutos, continuamos con más. Muchas gracias, Lorraine, por esta información. Ahí lo tenía usted las noticias de Guatemala. Pero, ¿qué está sucediendo en el mundo? Crista García tiene la información para ustedes. Gracias, muchas gracias, Verónica, por supuesto. Nosotros tenemos más información y más diarios que compartir. En unos minutos le presentamos a continuación la pantalla, la portada de Latinoamérica y es la de Perú con el titular principal. Vamos a trabajar para todos. Y es el mensaje de Pedro Pablo Kuczynski, el virtual presidente del Perú dos mil dieciséis dos mil veintiuno. Las cifras ya llegaron la tarde de ayer al cien por ciento de las actas de votación procesadas y ministros confirman que también ya van a tomar la posesión. Esta es la portada más importante y también en otros temas Fujimori reafirma que van a esperar la proclamación del ganador hasta que se realice el anuncio oficial. Esto es lo que destaca esta mañana, en el comercio del Perú. Y ya en Información Internacional le comentamos que la Confederación de Estudiantes de Chile junto a otras organizaciones estudiantiles salieron a las calles en una movilización nacional y paro multisectorial bajo el lema de Chile se cansó y también a cambiar la mala educación. Con ello reiteran su llamado a cumplir los compromisos asumidos por el gobierno en materia educacional, sobre todo exigiendo una educación universitaria que será gratuita. ¡Esta educación gratuita! Miles de estudiantes chilenos volvieron a protestar en las calles de Santiago. Bajo la consigna no a la mala educación exigen al gobierno de Michel Bachelet que acelere el envío al Congreso de una ley que establece la educación gratuita universitaria. Marcharon cerca de dos horas por la céntrica avenida Alameda hacia el Palacio de Gobierno, fuertemente resguardada por la policía. La policía usó gases lacrimógenos y carros lanza agua para disolver disturbios aislados durante la manifestación. La reforma educativa es una promesa de campaña de Bachelet desde que asumió su segundo mandato hace dos años. Busca reemplazar el actual sistema considerado uno de los más segregados del mundo y que fue heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. Parte de esa promesa ha sido cumplida. Este año unos 145 mil estudiantes universitarios comenzaron a estudiar gratis, pero los estudiantes dicen que no es suficiente. Y en otros temas, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió que su gobierno va a reaccionar con mayor radicalidad si finalmente destituyen a la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Ella está suspendida temporalmente para ser sometida a un juicio político y recuerden ustedes que también estimaba que su postura se debe, mejor dicho, a que ninguna acusación se concretó en contra de la mandataria brasileña. Aquí tenemos las declaraciones y las palabras del mandatario. Estando en Brasil, es muy grave para Brasil, pero para la democracia en la región es un presidente funesto. De separarse definitivamente a la presidenta democráticamente electa, Dilma Rousseff, de su cargo, al menos Ecuador reaccionará con mayor radicalidad. Y yo pienso que una surta a mi lo hará. Y en un encuentro con empresarios, el ministro de Hacienda brasileño Enrique Meirelles afirmó que la crisis que se enfrenta al país puede ser mayor que la gran depresión de los años 30. Estas declaraciones se daban semanas después de que el rompimiento político fuera lo que dejó fuera a la presidenta Dilma Rousseff. Ante empresarios en el Palacio de Planalto, el ministro de Hacienda brasileño analizó la coyuntura económica de su país. El miércoles, el presidente interino Michel Temer se reunió con más de 100 representantes del sector para intercambiar ideas y sugerencias para solucionar la crisis económica. Una crisis que Enrique Meirelles calificó de este modo. No sorprenderá a muchos analistas si la recesión de este año fuese más intensa, la mayor desde que el PIB comenzó a ser medido al inicio del siglo XX. Es una crisis que puede ser incluso mayor que la gran depresión de los años 30. El ministro estimó que esta crisis generó unos 11 millones de desempleados, el equivalente a la población de Cuba. 7 con 22 de la mañana, nuestro segundo recorrido por el mundo. Verónica, tenemos más para ustedes. Bueno, muchas gracias, Crista. Sí, tenemos que seguir hablando de temas importantes y nos vamos a venir justamente a este lugar porque María René, como siempre, tiene temas importantísimos en torno a lo que se va a realizar mañana. Esto que muchos consideran es una fiesta realmente cívica, el poder concentrarnos y poder manifestar. Es precisamente el derecho de los guatemaltecos y diría yo una obligación realmente ante lo que estamos viviendo en nuestra Guatemala, ante la coyuntura que estamos presenciando y es que sí, se desata desde el año pasado lo que han llamado un tsunami por parte del Ministerio Público y la CICIC. Se recuerdan, en abril del 2015 se daba a conocer de este gran escándalo de corrupción, de defraudación aduanera, conocido como La Línea. Y estábamos también enterados el año pasado que la exmandataria Roxana Valdetti, vicemandataria Roxana Valdetti estaba involucrada y así entonces comenzaban estas manifestaciones, estas concentraciones en la plaza central de nuestra ciudad. Allí entonces los guatemaltecos reclamaban un alto a la corrupción, alzaban su voz también por elecciones dignas, por elecciones realmente justas para Guatemala. Y claro, vimos todo un movimiento que despierta estos sentimientos de nacionalismo en nuestro país y claro, aquellos guatemaltecos diciendo ya no se vale, ya no queremos la corrupción, miren lo que le están haciendo al pueblo de Guatemala. Para mañana una nueva convocatoria se ha realizado ya, ya están entonces llamados los guatemaltecos para asistir a la plaza central. Para hablar un poquito acerca de esta concentración pacífica, mañana, este día nosotros le damos la bienvenida a Vía Telefónica a Gabriel Huerte, Justicia Allá. Gabriel, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, Gabriel, una nueva convocatoria para que guatemaltecos se unan una vez más en la plaza central y así empezar a alzar la voz una vez más en contra de la corrupción, pero mañana tengo entendido una consigna también muy importante, que es la depuración del Congreso. Sí, así es. Nosotros también hemos visto a lo largo de estos meses, desde que asumió el nuevo Congreso, como las mismas prácticas corruptas y opacas siguen dándose en el Congreso y si nosotros queremos cambios de fondo, pues estos cambios tienen que pasar por ese Congreso y no van a pasar de la manera en que todos queremos o a todos nos gustaría si no tenemos un Congreso más depurado. Gabriela, ¿qué esperan mañana de la respuesta de los guatemaltecos? Es decir, mañana sería una de las primeras convocatorias que se realizan. ¿Y cuál crees tú que será la respuesta de los guatemaltecos, tomando en cuenta lo que se crea el año pasado? Pues hasta ahora, por lo que hemos visto en redes sociales y con lo que hemos hablado y platicado con gente de otros grupos y otros colectivos, pues la respuesta ha sido bastante positiva. La gente quiere volver a salir, la gente quiere volver a expresar lo que siente y sobre todo también hay muchas ganas de proponer, muchas ganas de tomar decisiones de hacia dónde vamos a ir, cómo vamos a continuar esto que se empezó. Entonces, sí, en general yo puedo decir que la respuesta es bastante favorable. Perfecto, Gabriela. Entonces, expresa esta mañana la importancia que tiene esta concentración para nuestro país, para la ciudadanía y cuáles son aquellos, obviamente hablamos de los derechos, pero también las obligaciones de los ciudadanos.